qué tal amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo es que alimentó mi peje lagarto es éste aproximadamente tiene 40 centímetros y lo vamos a estar alimentando con pescado ya muerto son ambusias y mojarras también alguna gente lo conoce como charales de estos normalmente le doy uno o dos al día y 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